Segundo bloque de Uno en Deporte, seguimos con toda la información del polideportivo en el canal de la región. Rapidito, porque el tiempo nos apura, nos metemos ahora en el show de goles. Los gritos, todos los tantos que ha dejado la fecha número 3 del torneo Apertura. A continuación los repasamos uno por uno. Amueblar tu casa nunca fue tan sencillo, práctico y rápido. Te brindamos el mejor consejo y entrega inmediata. Lo mejor de todo, nosotros nos encargamos de armar tus muebles al instante. Vien a Muebles y Hogar, bien ahí, cerca tuyo. Muebles y Hogar Muebles y Hogar Muebles y Hogar Muebles y Hogar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Soñá. Soñá con todo lo que siempre quisiste. Soñá. Soñá porque podés alcanzarlo. Somos Club San Jorge y estamos en todo el país para que lo que soñás y lo que querés esté cada día más cerca. Conocé todas las propuestas y beneficios que tenemos para vos en nuestra web o acercate a cualquiera de nuestros representantes de todo el país. Club San Jorge. Con nosotros podés. Ahí estábamos con el show de goles, todos los gritos, incluidos los del clásico, ya los habíamos visto, pero lo sumamos también, por supuesto, al compacto de show de goles. Y ahora testimonios después de lo que ha sido esta fecha. Entrevistas con protagonistas de San Martín que nos trae Cristian después de lo que fue el gran triunfo rojinegro. El uruguayo no arranca, San Martín le dio un golpe y estaremos con la palabra de Rodrigo Sopeto desde San Martín. Y también la palabra de Cristian Venecia, Héctor Martínez, Hernán Díaz, Tomás Martínez, protagonistas del clásico de la ciudad del Trébol. Todo esto a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 año que está en el club, viene creciendo paso a paso, venimos teniendo un buen número de chicos y bueno, este año por suerte se pudo entrar a competir, que es lo que te da una entrada mucho más grande a lo que es el basque y la disciplina que a todos nos gusta. Y bueno, lo bueno es tener los chicos acá practicando, es un deporte que se da en equipo, que tiene que haber una buena conjunción y apuntamos de acá a uno o dos años a poder formar una primera, tener todo terminado y bueno, que la disciplina termine de dar el círculo que tiene que dar. ¡Gracias! De Carlos Pellegrini, Cristian Ayrola, toda la información deportiva como siempre, como cada semana, a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!